Sam Lonell Garay ha comentado ¿Se puede cruzar un pavo y un pato? Comenta que cruza quieres ver en el canal y activa la campanita para verlo en próximos vídeos. Criar patos, gallinas, pavos, gallinas de guinea y gansos en el mismo corral es algo extremadamente común. Son aves que se llevan bien, no tienen ningún mal comportamiento entre ellas, por lo que se suelen tener juntas. Esta convivencia da lugar a situaciones, una de ellas es el intento de cruza entre aves de distintas especies. Esto puede ser algo impactante, sobre todo en aves muy diferentes. Los resultados varían, en muchos cruzamientos pueden nacer aves híbridas, dando lugar a un ave con una mezcla de características de ambas especies. Pero ojo, no siempre es así, hay cruces de los que no sale nada del huevo. Un ejemplo es el pavo, el cual tiene un gran instinto y si detecta otra ave sin pareja, van a intentar cruzarse. En el caso de este cruce de pato y pavo, al haber mucha diferencia de peso, hay que controlar que el pavo no haga daño a la pata. Esto diciéndole en palabras más bonitas, porque los pavos en el cruce pueden volverse bastante agresivos e incluso podría darse el caso de que el pavo aplasta la pata. Por lo que en norma general no son muy compatibles para pisarse. Esto unido a que no son aves lo suficientemente cercanas hasta el momento y habiendo probado en laboratorios, no se ha logrado un cruce satisfactorio entre estas dos aves. Alrededor del mundo se han escrito historias, mitos y fábulas sobre este cruce de pato y pavo. Más concretamente se le nombra como el pavo-pato, al que describen como un ave que tiene el cuerpo como un pato cualquiera, pero mucho más grande y con la cabeza similar a la de un pavo, con las carnosidades rojizas alrededor de su ojo y pico, y un gorjeo que lo caracteriza, que también recuerda algo similar al gorjeo de un pavo más que un pato. Pero su pelaje y lo más curioso, sus patas, se asemejan a las que poseen los patos. Muchas personas hoy día se siguen preguntando si realmente existe el pavo-pato. La presunta existencia del pavo-pato no se trata de la cruza de un pato y un pavo. En realidad es un puro pato, conocido como pato criollo, negro, muscovi, mudo, etc. Y es un ave considerablemente grande, y en su tapa adulta puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Los machos llegan a medir hasta 76 centímetros y su color es negro y blanco. Por lo que resumiendo, en el cruce entre un pato y un pavo no se logran crías, y el animal que se le llama pavo-pato, en realidad es simplemente una confusión con el alto y pesado pato criollo de América. Like, comenta y suscríbete. Esto es Video King.